Música Tomando el programa, la primera palabra que encuentro es identidad. Es una palabra que como ustedes saben proviene del latín y de una expresión latina que dicen eaden entis, que significa del mismo ser. Es decir, que usted tiene identidad cuando el mismo ser permanece. Es decir, cuando la identidad pasa a tener entidad con rasgos distintivos que permiten reconocer una realidad cualquiera, un objeto, una institución, una empresa, un país. Entonces tiene identidad, no como la torpeza aquella de República Dominicana en el momento que yo voy entrando al salón para dar una conferencia, la locutora dice, el doctor Barcia ha perdido su identidad. Yo me quedé perplejo, me hizo una revisión ultra rápida de mi condición óntica y me di cuenta que lo que había perdido era el cartelito. Pero, no, 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 por favor, le pido que no aplaudan porque digo idioteses, ustedes festejan y yo me entudiamos. El cartelito indica la colocación de rótulos a la realidad y esto es lo grave. Yo era esto para la locutora. No está mal porque la locutora, aquí tenemos locutor, por eso no pasa de eso. Pero bien, podíamos tomar a partir de las sugerencias de don Emilio una serie de temas que no voy a abordar, pero que enuncio simplemente que darían lugar a una conferencia casi inextinguible. La primera, el mentiroso humanismo de la sociedad del conocimiento hacia la cual se dice vamos y con la cual nos están engañando. Lo segundo, la prédica de una cultura global, criatura inexistente. No existe ninguna cultura global, lo que existe es la globalización de una cultura que es la norteamericana, que comienza a chocar con otras y ahí viene el conflicto que presentaba precisamente Cárdenas de la identidad y de la globalización. Y lo tercero, algo que la crítica no se ha detenido a considerar, que es el error de creer que la posmodernidad triunfó. La posmodernidad no ha triunfado. En realidad lo que está presente es la modernidad reviva, rediviva y empujando desde dos polos, cada cual con su voluntad absoluta de razón hegemónica. La posmodernidad es el pretexto que queda para convivir con el resto del mundo porque respondería aquello que decía Voltaire, es importante lo que hace el diablo. Le dice a usted que no existe la posmodernidad, la modernidad no existe para que usted tolera las circunstancias. Entonces la modernidad casi no se menciona, que es lo que está en estos momentos pesante. Sábato aumentaba, y hacemos un homenaje y un inclin de paso a la muerte de este pensador y hombre valiente. Sábato pensaba que cuando el mundo se viene abajo, la mujer está preocupada por su casa y cuando la casa se viene abajo, el hombre está preocupado por el mundo. Por eso, por eso es necesario matrimonios. Si no, lo local no existe. El proyecto es el instrumento de aproximación, exploración y cateo de lo adveniente. Hemos dado muchos cursos sobre proyectos, demasiados también sobre el proyecto, pero la misma idea es que aquello que se arroja hacia adelante, proyectun, que de ahí viene el proyectil, ¿por qué? Porque el hombre es el único animal que tiene autozanahoria. ¿Qué significa esto? Usted está montado en un burro, ¿verdad? Perdón. Está montado en un burro y coloca una vara con una zanahoria por delante y el burro, que es muy burro, camina para agarrarla. Infinitamente caminará porque nunca alcanzará. Porque usted va, el burro estaba detrás de la zanahoria que no alcanza. El único animal que puede proponerse en autozanahoria, que se llama proyecto, es el hombre y va atrás, pero lo alcanza. Porque si el proyecto no es una utopía posible, no sirve para el hombre. De modo que lo que importa acá es que usted haga utopías posibles, no de baneos. Una cosa es el fantasticare, que son los italianos, y otra cosa es el imaginar. No hay que confundir a Sarín con Barrallado, porque sale mal la milanesa y chiquita artea. El hombre de empresa debe ser proléptico. Debe ser mirar más allá y por lo tanto planifica. Por lo tanto, programa. Esto es lo que significa en latín, programa. Letra pro, anticipada. Es lo que no cumplimos después, pero lo anticipamos por lo menos en los escritos frente a las autoridades del IAE. Bueno, esto importa, esto importa como condición humana, el ser proléptico. Y si es un empresario todavía agudo, puede hacer prognosis, como hace él, por ejemplo, que anticipa lo que va a ocurrir. Pero es como el ciego de mi pueblo, que le pasaban un caballo, el ciego decía, barcino. Pasaban otro, vallo. ¿Acertaba o no? Nunca acertaba. Él decía. Bueno, igual. Ahí está el tiempo. Segundo rasgo, voy a hablar nada más que tres rasgos, quito uno. Segundo rasgo, el neofilismo. El entusiasmo con lo último que sale. Esa capacidad que tenemos de importar de afuera sin aclimatación. O sea, lo que hemos cultivado durante mucho tiempo es una cultura de trasplante. Como el mismo saneamiento de sus errores, trasplantó cosas de Europa, cosas de Norteamérica sin aclimatarla. No hay que tener una cultura de trasplante, sino una cultura seminal, de semilla. Traer la semilla en nuestra tierra, con nuestro riego, con nuestro aporque, y ahí desarrollamos la cosa. No trasplantar ya la planta hecha. La universidad ha sido, lamentablemente, uno de los factores más graves para esta tendencia. Esta tendencia que tiene una característica. No valora, porque adopta lo ajeno sin una valoración y por lo tanto el plano axiológico no entra de cajón en esta consideración. Y lo adoptamos porque está de moda, porque es lo último que salió. Y ahí es que año a año podemos ir cambiando, confundiendo las cosas, porque ya lo dice el nombre, pero no lee usted el nombre. Digo, neo, nuevo, filismo. No dice bondadoso, generoso, excelente. No, el neo es nuevo, es lo último que salió. No, y la rueda, ¿cuándo salió? ¿La cuchara, cuándo salieron? Hace rato que salieron ambas. Son eternas casi. De modo que lo nuevo no es significativo, no es sinónimo de valioso. Ahí es la confusión de los planos axiológicos que decíamos. Bien, saltamos, vamos entonces a la última de la tendencia y cerramos con esto. Desgamos la tercera, que es interesante, porque somos más ideólogos que realistas, pero esto lo conoce desde que ver las decisiones de gobierno se sabe que es así. Sí, porque la ideología no es el muerto, es un viejo cuento, ni es utopía, ni es la ideología, porque el hombre es un animal vivíparo, utópico, ideológico y proyectual. Y si no es así, no es hombre. Entonces, ¿qué es si lo que importa aquí? Es que el ideologista, no el ideólogo, todos somos ideólogos, el ideologista es el que sobrepone a la realidad su perspectiva, su visión. Es un caso de proyección psicológica. Él quiere ver en la realidad y al final la encuentra, aunque no esté. Es como decía que era amigo mío, dice, todos tenemos dos sexos. ¿Cómo dos sexos? Uno reacciona, entonces dice, uno a donde corresponde y el otro acá. Entonces va proyectando en la realidad todo lo que... Y que está probado que lo que usted proyecta lo encuentra. Sobre todo cuando encuentra alrededor a tláteres, como dicen en latín, que lo gratifican, que le dan razón de ser, que lo estimulan, y usted sigue en su error. El ideólogo no ve la realidad. Y la realidad es una señora a quien hay que considerar muchísimo, porque es respetable, no es una mujer cualquiera, es una mujer, por lo tanto requiere mucha consideración para poder entenderla. No se puede avasallar con ella. De modo que dejamos de lado esto, saltamos un poquito, vamos a lo último, que es lo que me preocupa. La tendencia anómica, la tendencia a no tener leyes. No tenemos leyes, tenemos demasiadas leyes. El problema es otro. ¿Es por inexistencia de leyes que tenemos el problema? No. Es por dos cosas fundamentales. Primero, por el incumplimiento de la norma, la ley o la disposición que el argentino tiene como incorporada en su condición. Y en segundo lugar, por la ineficacia de los gobiernos para modificar esta conducta. Son incapaces de aplicar leyes. Están siempre postergando la decisión. Entonces, usted se siente cada vez más liberado si no tiene contención. De modo que las normas son la cultura, no son parte de la cultura, son la cultura. La anomia es el peor cáncer del país. Y esto no es nuevo. El problema es que es un invariante. En el siglo XVII lo teníamos. Y lo vamos ratificando cada vez más. Frente a esta actitud, a estas situaciones negativas, que tenemos que ir a pensar en grande el país. Los del siglo pasado y los del XX, digo, pensaban en el país como un pantógrafo. Aquello que nosotros manejamos en la escuela antigua, ¿no? Junto con Juan José Paso. Que era tomar un elemento, poniendo acá, siguiendo un objeto, se hacía grande. Pensar en grande, son magnánimos. ¿Cómo pensamos ahora con pensamientos bonsai? Todo se reduce a un proyectito. Todo con diminutivo. Hable usted con especialistas y le van a utilizar el diminutivo probablemente. Voy cerrando. Se crean esto ustedes. Bien. Tenemos el deber de la esperanza. Esto es fundamental. Cuando, hace poco, el cardenal me llamó la atención porque hablaba de la sidia. También los cardenales pueden hablar de las virtudes y los vicios. No digo que no. Pero la sidia es un término que no se usa habitualmente. Es un término de edad media. Asidia es esa especie de dejamiento de sí mismo, de abandono, de tristeza, de falta de entusiasmo, que a usted lo abate. Esto es la sidia. Digo, qué curioso. Hoy uno se conversa de esto y, sin embargo, cuando uno lee, por eso hay que ir siempre a los clásicos, lee la divina comedia, en uno de los círculos viene Dante y este hombre que era un promotor de viajes, que era Virgilio, ¿cierto? Le dice, ¿y estos quiénes son? Preguntale vos, le dice. Entonces, ¿y ustedes quiénes son? Trist y fumo en el aire dulce que del sol se alegra. Fuimos tristes en el aire dulce que se alegra del sol. ¿Qué quiere decir? Que el deber de los hombres en esta tierra es ver lo mejor que tenemos, la luz, el sol, ir adelante. Entonces, a la atonía de esa vida blanca que decía Mallea, pongámosle músculo, pongámosle esfuerzo. A la tristeza, al abatimiento, pongámosle la cabeza del CID engrameando la fiesta y seremos buenos ciudadanos y seremos buenos empresarios. Se los deseo. Mallea, pongámosle esfuerzo.